Música El chocolate es una fuente de placer por los neurotransmisores que libera Yo lo recomiendo en cada merienda y en el amor Consume regularmente las fibras, evita el sobrepeso y enfermedades cardiovasculares Te doy un ejemplo, la avena no me puede faltar en todos los desayunos Cuando empieces a beber agua, tu vejiga se acostumbrará a orinar más Y esto lo tendrás que hacer con mayor frecuencia para que tengas mayor cantidad de depósito de agua y vayas a quemar grasas Música Para todas las personas que están pensando que dejar de comer carbohidratos es la solución más rápida para su dieta Pues les tengo unas malas noticias El cuerpo es mucho más inteligente que tú Utilizará las proteínas como fuente de energía Dejando residuos tóxicos y comiéndose todos los músculos Música 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 Música